No podemos tener amigos nosotros. Me coge prestado y después no me paga. ¿Usted era de los que tenía en su casa esa placa que decía en esta casa Trujillo es el jefe? Sí. Usted sabe a quién va a ir. Ahí va Trujillo. Porque Trujillo dice que murió a los 80 años en los Estados Unidos. ¿Cómo le gustaría a usted que la gente lo recuerde, tanto su familia como los amigos suyos? Conociendo Nuestra Gente con Félix Corona Tenemos hoy a un personaje muy conocido aquí en este municipio de Sosua. Bienvenido. Saludos. Antonio de Lemos. ¿Cómo es el nombre completo? Antonio de Lemos Núñez. Antonio de Lemos Núñez. ¿Cómo ustedes se sienten en este día? Bien. Le agradezco mucho que nos haya dado la oportunidad de venir hasta su casa para conversar con usted y para que su historia quede grabada y mucha gente que lo conocen de vista pero que no lo conocen tan de cerca puedan conocer más acerca de la historia de su vida. Me dice que usted está a punto de cumplir. ¿Cuántos años es? Los 100. Yo nací en el 1922. ¿De dónde viene su familia? De los de Lemos, de Puerto Plata. Pero antes de llegar a Puerto Plata, yo hay una historia como que sus familias venían de otro sitio más lejano. El abuelo mío se llamaba Don G. de Lemos. ¿Nació aquí en República Dominicana? Sí, porque vinieron unos, los papás de ellos vinieron. Entonces los dejaron a ellos aquí. ¿De dónde vinieron los padres de su papá? Yo fui de España, porque en España que están... En España muchos de Lemos. Antes de vivir aquí usted en Sosúa, ¿tú no usted vivía? Yo vivía en un cabalete. De aquí me mandó un judío llamado José Mí para Palo Blanco. Atender una finca ya, tenía que bajar. Toda la semana traer la vaca que fueran a París. Traerla y llevarle aquí la que estaban. Ya que... ¿Usted la traía de Palo Blanco hasta Sosúa? Sí. ¿Y cuántos años duró usted trabajando para los judíos, haciendo trabajo para los judíos? Yo duré como cinco años, una cosa así. A mí me dijeron que usted también tuvo algo que ver con el aeropuerto de aquí de Puerto Plata. ¿Qué era lo que usted hacía ahí en el aeropuerto? Cargar cemento a la cabeza. Ay, Dios mío. ¿Usted se pone una funda de cemento en su cabeza? Sí, la patana lo apiaban ahí. Y tenía uno que ponerse algo, porque ese cemento venía tan caliente. Que tenía que ponerme algo en la cabeza. Ah, ¿a usted se ponía una cosa que le decían babonucu? Sí. Yo lo cogía de la tigra donde estaban. Sí. Entonces cuando estaba ya muy bajito, entonces venía uno a ayudármelo a poner. ¿Y ya usted se había casado cuando usted se hace el trabajo del aeropuerto? Sí. ¿Se había casado? Aquí tenía yo que venía a darme un baño, porque el cuerpo estaba lleno de cemento, todo pelado. Darme un baño con limón primero para entonces bailarme. ¿Cómo? Para quitarme todas esas cenizas de cemento. ¿Y qué le decía a su esposa cuando usted llegaba todo sucio de cemento? El papá le decía que me decía, déjese el trabajo, que usted no necesita eso. Y lo dejé cuando ya no se hacía nada. ¿Pero le iba bien con eso? Porque, bueno, lo más que uno se ganaba era como 300 pesos algo más. ¿Después de eso que usted trabaja en el aeropuerto, de qué ha vivido usted? Entonces me vino, yo vino de la señora y me dijo que me pusiera a comprar botella. ¿Y como cuántos años tuvo usted haciendo eso? Bueno, yo vine a dejarlo casi todo el día. Luego de los camioncitos ahí, el primero fue con Toyotica, viejo, que lo compraron. Esta gente fue 40 mil pesos. Sí. Después entonces fui a Santiago, un día que fui a llevar botella. Entonces fui a una agencia ahí y lo cambié por un blanco que yo tenía, un camioncito blanco. A llevar la botella a Puerto Plata y a Santiago también que llevaba botella, a la cervecería. ¿Usted tenía una clientela fuerte que le compraba todas esas botellas siempre? Sí, yo, a todas las vecindades. ¿Y dónde era que usted conseguía todas esas botellas? Aquí, aquí de San Juan yo traía botellas también para acá. Botellas de reón y botellas de cerveza también. Bien. Entonces... de aquí para allá, a botellas de cerveza. Después yo no tuve el camioncito que tenía. Cuéntame, don Tony, ¿a cuántos lugares más allá de Sosúa usted se trasladaba a buscar botellas? Andaba a Montellano, todo eso. ¿Montellano? Sí. Los Iguelos, todo eso también. Hasta Payita. ¿Payita? ¿Dónde queda Payita? Eso queda allá, para el lado de Nagua. ¿Hasta allá llegaba, cerca de Nagua? Sí. ¿Usted mantuvo su familia durante muchos años con ese negocio de comprar botellas? Sí. ¿Cuántos hijos tuvo usted y su esposa? Yo creo que son tres hembras y cuatro balones. ¿Y cuántos nietos tiene usted? ¿Se acuerda de cuántos nietos tiene? Bueno, tengo unos cuantos, porque de Alfredito solamente son tres. De Alfredito son tres. Sí. De Winton son dos. De Winton son dos, que son Génesis y... Sí. Y Wintico. Y Wintico. Y de... José Lito. José Lito, ¿cuántos hijos tienen? Dos. 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 Dos hembras. ¿Y en Estados Unidos viven algunos? ¿En España? En España vive ahí. Esa nace en Palo Blanco. Pues yo trabajé en Palo Blanco. ¿Cuál es su nieto favorito? ¿Usted tiene algún nieto favorito? Yo lo quiero todito. Ah, bueno. El Yoyi, el más chiquito de Alfredo. Es una maravilla ese niño. Porque ese es que está con usted aquí siempre. Sí. Usted lo quiere a todos, como usted dijo. Y de los hijos suyos, ¿cuál ha sido el de los hijos suyos el que más carpeta le ha causado a usted, dígame? ¿Cuál ha sido el más molestoso de todos? A ver, Winton es el que me ha dado más... El que se ha apuntado para más... Me coge el prestado y después no me paga. Tengo que estar leyendo, tal vez consígueme este y consígueme el otro. Entonces... Así se lo quitando. Hoy le dije yo, digo, Winton, cómpreme un fósforo B12. Ah, un fósforo para la memoria, sí. ¿Y se lo compró? No, no, porque él no ha venido todavía, está para Puerto Plano. Ah, no ha venido, por eso seguro se lo compró. Él lo compró uno los otros días. Ah, bueno, entonces se aprovecha. De lo que él le debe a usted, usted dice que se lo vaya pagando con un fósforo B12. Sí, sí. ¿Cuántos años tiene usted de casado con su esposa? Tenemos... Casi 30 años tenemos. Yo me casé con ella por la ley, no casado por la iglesia como yo quería. Ya vemos que usted tiene como 70 años de casado, como 70. O sea que usted ha comido mucha yuca, mucho casado y mucho plátano. De todo, de todo. ¿Los mejores tiempos que usted recuerda, que usted ha estado con su familia, con su esposa? Bueno, los mejores tiempos. Cuando estábamos en Cabarete. ¿Qué usted hacía allá en Cabarete? Trabajando en la finca de José Luis. ¿Y qué había en esa finca? ¿Qué era que usted hacía en esa finca? Bueno, había chapeos de cosas, muchos carmitos que había. Yo chapeábamos eso y lo llevaba a un sándwich, dábamos de candela. O sea que usted para vivir en su vida, usted ha cargado cemento en la cabeza, ha chapeado finca, ha cargado vacas, ha vendido botellas. ¿Qué más usted ha hecho? ¿Qué usted no ha dicho? No, no ha dicho. Porque no ha hecho más nada. Usted vivió en los tiempos de Trujillo, porque usted nació en el 1922. ¿Quiere decir que usted tuvo casi 40 años en el tiempo de Trujillo? Yo lo veía yo cada rato. Yo también en Santiago. La primera vez que lo vi, era que veníamos... Yo había un tío mío llamado Estandilado Núñez, con un ganado que íbamos para la corta a llevarlo para allá, para Pujadón. Y pasó él para abajo, para Puerto Plata. Ahí en la Gran Parada, que cuando estaba en la Gran Parada era así, bajando y subiendo. Y no estaba así, pareja, como estaba. ¿Cómo está ahora? Después que fue los Hernán esos. Le digo yo al tío mío, le digo, ¿Usted sabe quién va ahí? Digo, ahí va Trujillo. ¿Y usted no tenía miedo de ver a Trujillo pasando por algún sitio? ¿No le daba miedo a usted de que le sucediera algo? No, absolutamente nada. Cuando yo estaba en Santiago, casi toda la semana pasada, cuando dejó de Estrella para allá. Entonces, ya José Estrella, es jaulado en una jaula. Y un día le dice, le preguntan a su hijo, a Fran, que qué quería que le regalara el cumpleaños. Dice yo lo que quiero, que usted me suelte. Que me suelte mi padrino. Estrella era padrino de Ramfi. Sí. Y Trujillo lo tenía preso. Lo tenía preso, lo pasaron en una jaula para matarlo. Y Trujillo escuchó la petición de su hijo. Porque José Estrella, le compraba ganado a la gente. Y le tenía una trampa. Él sabía dónde iba a pisar y él pasaba adelante. Pero el otro, que no sabía, se caía en el hoyo. ¿Y lo perdonó Trujillo? Entonces, Trujillo lo perdonó. Porque ese es el padrino de Ramfi. Entonces, lo sueltó. ¿Usted era de lo que tenía en su casa esa placa que decía en esta casa Trujillo es el jefe? Sí. ¿Usted era de lo que tenía en su casa esa placa que decía en esta casa Trujillo es el jefe? Sí. ¿Usted tenía una de esas? Oh, Dios. Y no le doy vergüenza, usted tenía una placa de esas. Todo el mundo tenía que... Ah, que todo el mundo tenía que tenerla. Sí. Todo el mundo. ¿Pero usted lo tenía porque usted quería? Yo no lo veía. ¿O porque era obligado? Sí. Esos igual ya eran Trujillitas toditos. ¿Y iban a ver a la casa? Ustedes recuerdan cuando... Un estado que había ahí en el Batey. ¿Un estado de qué había aquí en el Batey? Un estado de que había aquí en el Batey. Un estado de que había aquí en el Batey. Un estado de que había aquí en el parquecito. Adelante, aquí. Ah, había un estado de Trujillo aquí en Sosua. Sí. Se pusieron y la cogieron y la arrancaron con una soga. Se pusieron a pasearla. ¿Por eso fue de por qué murió? ¿Por qué lo mataron? No, no. ¿Están Trujillo vivo? Sí. ¿Y quién hizo eso? Sí, sí. Están Trujillo vivo. Están Trujillo que mataron. Están Trujillo lo mató el compañero. Pues esa dos gente... Lo encontraba uno en la avenida Mella. Los dos a caballo. Eran igualitos los dos. O que te fío de que murió a los 80 años en los Estados Unidos. Hay una historia así. Yo creo más esa historia que la otra que han contado por ahí. Pero ya son otros puntos. entonces ahí en el parque principal de batey creo que el parque de las flores y usted recuerda a quienes eran esas personas que arrastraron la estatua de trujillo cuando se lo mataron que fue pero cristante y el doctor alejo mejía a leo martínez entonces cogió el guardia para allá para para lo hace y preguntó quién es pulano y nadie lo supo decir nadie quiso decir entonces ellos salieron y se fueron por los blancos pasaron allá la cañile y yo no recuerdo para nosotros cómo logró usted sobrevivir a la época de trujillo si era tan peligroso vivir aquí en este país en ese tiempo no era peligroso porque no tenía que portarse bien una vez por allí afuera yo creo que cuando matan a la hermana miraba andan uno los policías y unos guardias le dice amigo le digo yo amigo nosotros no podemos tener amigos me dijo no podemos tener amigos nosotros o sea a un guardia te lo digo amigo y le digo que no podían tener amigos no no ellos no podían tener amigos yo creo que eso fue lo que mataron a la hermana miraba qué ridículo es que usted recuerda de esos tiempos dos hermanas miraba porque fue que mataron a la hermana miraba usted recuerda algo de ella de bruta y que le cupían la cara eso es lo que usted escuchó decir una de ellas le cupió la cara la trajo ahí a una propiedad que había en la cumbre eso es la de ahí así que la trajo ahí y parece que quería en broma con una de ellas pero yo escuché también que los esposos de ellas tres estaban presos porque eran antitrujillistas y que ya venían a verlo aquí a portoplata a la cárcel y en una como que ya iban de regreso el marido de buenareya la agarraron y la tiraron por una barranca y sacaron los ojos al chofer para decir que fue que se mataron por ahí es terrible porque la mataron aquí y la metieron en un trencual ya me la hay ahí por ahí por allá por Marapicá por Marapicá por ahí la metieron en ese cañavel ahí después que le hicieron de todo lo que hicieron entonces la mataron a palo ¿Cómo usted se enteró de eso en ese tiempo? ¿Cómo usted lo supo? Pues nada, el que pasó en ese caso ¿Cómo la gente se enteraba de lo que pasaba? ¿Cómo era? Bueno, uno se enteraba por las noticias y las cosas ¿Habían noticieros? Sí ¿De radio, de televisión? Sí ¿Y la gente siempre estaba escuchando su noticia? Sí ¿En todos estos años usted recuerda, don Tony, cuáles han sido sus pasatiempos favoritos y las cosas que usted, cuando no estaba trabajando, ¿qué le gustaba hacer? Pues andaba atrás de mujer y cosas así Eso hay que cortar esos pedazos porque cuando la esposa sube oiga eso, ¿lo ha botado usted de la casa? Ella le daba, ella le daba por el cortado, por eso ¡Ay, Dios mío! ¿Y usted tuvo más hijos fuera de los hijos de aquí, de hermanos de Alfredito y compañía? Yo tuve con una mujer allá en Palo Blanco, que esa mujer se fue en estado de mí Sí Para Miami se fue ella ¡Oh, pues usted tiene un hijo en Miami, entonces! Sí Me decían que era hijo de un señor llamado Bozo Bozo tenía, diga que había tenido un hijo a los ochenta años Ese hijo, ese hijo, ese hijo no era, no era de Bozo Bueno, eh Ese fue en estado de mí Que supuestamente, porque usted no sabe, no lo puede comprobar, porque usted no, porque usted lo conoce, eh ¿Conoció a ese hijo usted? No, porque ella se fue para Miami Ok Una pregunta, oiga Ella le daba a Luz, se fue allá en Miami Una pregunta muy personal que le quiero hacer ¿Cómo le gustaría a usted que la gente lo recuerde, tanto su familia como los amigos suyos Que dentro de cincuenta años, o cuando usted quizá ya no esté en este mundo ¿Cómo a usted le gustaría que los recordaran? Me gustaría que me recordaran Todos mis hijos Y los nietos también Sí, ellos lo van a recordar siempre Sí Siempre lo van a tener pendiente ¿Qué cosa usted prefiere que ellos recuerden más de usted? Bueno Miren, una cosa ¿Cómo es actualmente la relación suya con sus hijos, con las hembras, con los varones? ¿Cómo lo tratan a usted? ¿Cómo usted lo trata a ellos? ¿Cómo es eso? Bueno, usted también Yo lo que no quiero es que yo salga a la calle Sí No quieren que salga para protegerlo Sí Porque quizá usted no tiene la habilidad que... Que cuando era joven No, porque yo no puedo ir a... Con el carrito ese Yo le puedo ir a cualquier sitio Cerca Que no sea lejos Sí Y bueno, siempre que tenga alguien De la familia cerca Para que... Cualquier baloncito o algo Que tengo con usted Porque... Ya cuando la gente tiene la edad suya Si se rompe un hueso Sí Es muy difícil de... O... Empatar De empatar lo nuevo Y por eso es ¿Cómo usted se siente A lo largo de sus... Casi 100 años? ¿Usted se siente una persona realizada en su vida? Sí La vida mía no... No ha sido muy fácil Trabajando demasiado Trabajaba mucho Sí Fijon antes de sacar el cemento Sí muy fuerte Venía uno a darse un baño de limón primero Y después de bañarse Si usted se viera ahora Sí Con 45 años de edad Sí ¿Qué usted haría que usted no haya hecho nunca? Si me viera ahora... Pues... Bueno... Fue una... 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 Una maravilla Ja, 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 ja Entonces imagina usted con 50 años Ahora, por ejemplo Como Anderson, por ejemplo. ¿Cuántos años tiene Anderson? 47. ¿Usted como ese gordito que está ahí, mire? ¿Cómo cuánto? ¿Qué usted haría, dígame? Muchísimas cosas. ¿La comida favorita, lo que a usted más le gusta comer, que usted le dice a la familia suya que le cocinen en coles? Calde de cerdo, arroz. ¿Le gusta el ocleo de cerdo? Y los chicharrones. ¿Y ese cerdo asado? ¿Usted me dijo que vamos a hacer un cerdo asado aquí en el patio? Yo grabé hace uno ahí. ¿Aquí atrás? Sí. ¿Y estaba bueno? Sí. Porque uno cuando lo está, hay que pucharlo por toda parte para que se recosa. Porque esa carne de cerdo asado que venden ahí. Eso no se puede comer, que da dura. No, no le gusta. No. Que da dura, porque yo no la pucha por los muros. Ah, que no queda bien sazonada. Sí. En sus casi 100 años, ¿hay algo en su vida que haya pasado, que lo haya marcado, que usted no se lo olvida nunca, algo negativo y algo positivo, que le haya pasado en su vida? Yo tenía un tío que era canicero. Y él siempre le compraba cerdos para... Ese chicharrones lo iba guardando. Y se lo mandaba, se lo mandaba al tío mío a Puerto Plata, allá a los callejones. Y él compraba muchos tortos de casabes, la metía ahí también. Y los cuartos cuando... El tío me pagaba, me abrochaba el bolsillo. Me lo metí en el bolsillo y me abrochaba con una chambra. ¿Una chambra? Sí. ¿Aquí en el bolsillo para que el dinero no se le salga? Sí. Él me metía en el cuarto ahí. El tío mío se llamaba Pedro Núñez. Hay mucha gente que no sabe lo que es una chambra. Sí. Se lo vamos a mostrar aquí debajo, en el video. Porque yo sí conozco bien eso. Cuando yo era pequeño se usaba mucho la chambra. Sí. Pero ya casi es raro ver eso. Sí. Yo sé que la mayoría de jóvenes que están viendo este programa no saben lo que es una chambra. ¿Usted recuerda eso como algo muy agradable? Sí. Usted cobraba su dinerito y se lo guardaba con una chambra aquí. Allá porque yo nací en Puerto Plata. En una clínica que les llama Madame Mía. Ahí yo nací. Y a los tres meses de nacido me dio fiebre de mala. Entonces después mi mamá dijo que se iba ahí a Guaranico con su familia. Se dancó con nosotros para allá. Conmigo y Olga que era la más vieja. ¿Cuántos hermanos tiene usted? Olga, está Leo y está Ramoncito. Esa es la más hermana de madre. ¿A qué usted me puede decir acerca de su compañera de vida de 70 años junto con usted? Bueno, la hemos pasado, la hemos pasado trabajo. Pero, gracias a Dios, no nos ha faltado nada. Esas hijas que están allá afuera siempre le mandan algo a la doña. durante sus 100 años de vida usted ha visto transformarse el país y el mundo de muchas maneras. Sí. Por ejemplo, antes para viajar se viajaba en barcos, ahora se viaja en aviones. Sí. los teléfonos, era poca gente que tenía un teléfono. Sí. Ahora existen otras formas de comunicación. Sí. Y el internet y todo eso. De todos esos inventos que se han desarrollado a lo largo de esos 100 años, ¿cuál ha sido lo que más le ha impactado a usted? ¿Lo que más le ha sorprendido? Bueno, lo que más me ha sorprendido fue que teníamos la doña y yo dos viajes a Nueva York. Pues dos veces fuimos. La primera vez, después nos volvimos otra vez y fuimos hasta Carolina del Norte que la vagarita, la hija de ella, hija mía de crianza, nos vino a buscar y nos fue a... ¿Y qué le pareció esa experiencia allá en Estados Unidos? Bueno, bien. Yo me iba a toda parte. ¿Le gustó estar allá? Yo salía a caminar solo. Ah. No conocía nada. ¿Y no te habían vido a perderse allá? No. Yo cogí caminando para abajo, me conté con Roberto, el hijo de Lu, el difunto Nino y Lucía. Sí. 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 Me contó que hasta 20 dólares me dio. Sí. Porque trabaja en una cosa de... de vendía alfombra. Ah, fue una bonita experiencia. Sí. Cuando te había un teléfono celular que ni siquiera eran como estos, eran mucho más grandes que este. Sí. Cuando te tuvo en su mano la primera vez un teléfono celular, ¿qué pasó por su mente? No, yo nunca he usado esos teléfonos. ¿A usted nunca usado teléfonos celulares? Sí. Pero veía a la gente hablando por teléfono. Sí, sí. de la llamada. Hola, sí. Sí. Cuando usted ve una gente en la calle hablando con otra gente, ¿qué usted pensaba? Esos teléfonos se llaman teléfono inteligente. Teléfono inteligente. Sí. Ahora, de hace 15 o 20 años hay teléfonos inteligentes. Ahí veamos nosotros a Silvia que está en España. Sí. Ahí que está en España la veamos por eso. Ah, la ven por WhatsApp. Sí. Pero al principio cuando se alimentaron los teléfonos, hace 50 años, los teléfonos celulares no eran así, no le permitían a la gente nada más servían para hablar. Sí. Que era una cosa maravillosa porque el uno ver una gente en España por ese teléfono. Sí. En todas partes. Margarita que está en Colorado por ese teléfono la ve uno. Bueno, a él le gusta, a don Tony le gusta, no lo que pasó antes con un teléfono porque a él no le importa ni le interesa ni se acuerda, pero le interesa lo de ahora porque por WhatsApp puede ver a su familia que está en Europa y a su familia que está en Estados Unidos y los que están por ahí cerca también. Le gusta eso cuando su familia lo ven. Bueno, pues nosotros le vamos a mandar a ellos este video. ¿Qué mensaje final le manda usted a su familia que van a estar viendo este video en todo el mundo? Bueno, yo quiero mucho a todo. A todos mis hijos y a toda mi familia. y a todos y a todos. Muchas gracias, muchas gracias, Antonio. Los amigos también. Muchas gracias. bien amigos de este espacio le damos la gracia a don Tony de Lemos que nos ha permitido la oportunidad de entrar hasta su casa y le agradecemos que haya respondido tantas preguntas quizá algunas un poco insolentes pero estamos felices de que nos hayan abierto la puerta y de que tan amablemente hayan respondido a todos los cuestionamientos en este espacio. Muchísimas gracias nos veremos en una próxima ocasión Dios le bendiga mucho. gracias. Gracias don Tony. A su orden, siempre. Muy agradecido. Esta casa está a su orden. Gracias. Nunca me imaginé que me iba a tocar ese privilegio y ese punto en el lado de venir a su casa a grabarlo con las cámaras. Qué bueno, qué gusto verlo.